¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un palito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la mejor cuerda que nuestras virtuosas viudas lograron hilar Si eso te interesa y tu mandíbula puede aguantar, echa un vistazo a nuestra posada Bebe algo para armarte de valor, porque nuestras manos son duras Oye, eso suena muy divertido, tal vez vaya Dime, ¿dónde puedo encontrar Eno? ¿Por qué necesitas Eno? Quiero tejerme un gorro, hace calor, compraría un poco Como dos o tres puñados Lo recogemos al granero, pero dime, no irás a robarlo, ¿verdad? Ha sido una mala cosecha, así que tengo que contar mucho para ello Muy bien, aunque aquí el Eno es más caro que el Oro Espera Estamos putos forrados, tío ¡Hola, Joe! ¡Eh, viajero! ¿En qué puedo observarte? ¿Quieres una pinta? Me resultas familiar Todo el mundo ha oído hablar del viejo Joe y su posada Espera, ¿no es ese también el nombre del posadero del pueblo? ¡Ah! Estás hablando de mi primo De alguna manera tenemos una forma de pensar que las únicas cosas que nos atraen a la vida Son las historias de otras personas y la cerveza fría Relájate A menos que quieras participar en un torneo En ese caso, tienes que hablar con Josin Está justo ahí Espera Con la cerveza hasta que gane Vale ¿Vale? Ah, eh, eh Espera con la cerveza hasta que gane Vale Disculpe, disculpe ¿Te apuntas, forestero? ¿Cuál es la apuesta? Saca lo que llevas en el bolsillo Las reglas son simples Si te vas, pierdes Si nuestro herrero se va Te llevas todo el bote Y al final también te llevas la cuerda Es algo grande, te digo Tienes que ganar a tres de los nuestros Y empiezan con el martillero local Aunque algunos dicen que era con las manos Entonces, ¿jugamos? ¡Eh, eh! No, tu enemigo al centro de la barra de energía Impulsa, ataque en el momento justo Para reunir la fuerza suficiente A continuación, usa el con... ¿Cómo? Una vez que haya llegado a tu oponente Es tú Tu trabajo consiste en volver al juego Uscribiendo la palabra que aparece en pantalla Vale No te vas a acobardar, ¿verdad? El tipo tiene una mandíbula dura No te vas a acobardar, ¿verdad? Vale Escaralus Se está poniendo un poco peligroso El último en vencer es el aguacil de nuestro pueblo Nadie le ha vencido nunca ¿Qué afición más rara tienes? Pero va a punto ¡No te vas a acobardar! Oye, viajero, aquí tienes tu recompensa. ¿Eres más duro de lo que pareces? Sí, me lo dicen mucho. ¿Y el enano ese de la derecha? Ok. Hola, buenas. ¿Qué pasa? Ah, qué buen día, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. ¡Ah! ¡Andam! Te traigo hasta cuerpos Ah, veo que tienes una vaca Qué bien, ahora te ayudaré con el elixir Por último, ¿por dónde empezamos? En primer lugar, para llegar al castillo necesitarás ayuda adicional Te daré algunas pociones para ayudarte en tu camino Las primeras son gratis, pero si quieres más tendrás que pagar Claro, muchas gracias Pues bien, si me traes los tres ingredientes de los que hablamos te daré un elixir Genial, me pongo a trabajar entonces ¡Ahora te pliega un cabello mágico! Este demonio de la velocidad te ayudará a llegar a los lugares más lejanos ¡Ay, la mao! Bueno Me vale ¿Lo has conseguido? Bienvenido al equipo muchacho Con mi cabeza y tus habilidades lograremos grandes cosas Ya verás Te acabas de ganar el respeto ¿Respeto? Todo el mundo sabe lo que es Lo recibes por compartir el botín con nosotros Reúnete con el comerciante cerca de la entrada Dale algo de dinero que has ganado Un par de menas brillantes de aspecto extraño Y él se encargará de que la gente conozca tu contribución al mantenimiento del campamento Puedes encontrar mineral en cofres dorados repartidos por todo el país Así que puedo pagar por ella Genial Sí, eso es todo Y créeme Merece la pena Si consigues que tu nombre se conozca Tendrás acceso a un montón de cosas lujosas Genial Combate con porra A ver, desde luego No te olvides No te olvides ¿Cuánto fue con el que me insta? Bien, una pequeña tarea y prometió ayudar Entonces, ¿qué necesitamos? Una piel de monstruo de la iglesia Un pergaminón del fuerte Y arena mágica del reloj de arena del tesoro del castillo Bien, empieza por la piel Será lo más fácil Trusar te ayudará a conseguirlo Sí, claro Trusar te ayudará a conseguirlo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!